¡Risas! 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 ¡No me dejaste dormir en Cuba a la noche! ¡SinEverym! ¡Ne'a nadie va a poder dormir con este elenante Roquero! ¡SinFelio! 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 Me siento que ya voy a ser mis camisas, papito, yo ya no estoy pa' fiesta, ya estoy vieja, ¿no? Y hoy aprendí a hacer arroz, una taza de arroz por dos de agua, puta ya sé. Ella me vio, con esa dulzura que la dulce sabe ver, y el de ti que me dijo, estúpido. Preciosa quinceañera, que le parece bien este cuerpo de rana. Se invita a un senzal pelacino y de repente le llega a su gran vacía. El cubo atacó una chave que se encuentra con aquel, ole, 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 ole. Cincuenta y veinte, cincuenta y veinte. Llegar a rodar, caminar con la música que va a ser el bastón que se va a montar las patas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!